Mientras la selección Colombia se prepara para disputar la semifinal de la Copa América 2021, James Rodríguez cumplió su primer entrenamiento con el Everton de cara al inicio de la nueva temporada, de acuerdo con el además, el trabajos físicos y su reencuentro con el balón en el campo. Corazón azul, el AC Milan estuvo vinculado al jugador de 29 años, pero nunca se materializó ningún interés concreto. Ahora Mendes y James han sufrido un golpe en sus planes de dejar Goodison, ya Quinn en el mismo sentido se expresó el diario, mucho se habla en la prensa italiana del gran interés que existe en el Milán por vestir al colombiano con sus colores para la próxima temporada. Se menciona ahora una posibilidad de canje. Ya que Rafael Leao no continuará, la idea sería buscarle al Everton como destino en y James sería el reemplazo de, el Milán busca con urgencia un un método que facilitaría la llegada del colombiano es que llegue gratis y de esta manera podría asumir su salario sin necesidad de que el futbolista disminuya sus pretensiones económicas. Por otro lado, un tema que causa gran inquietud es entre tanto, James seguirá entrenando, mientras su agente busca definir su futuro. Gracias. 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 Gracias.